Las zonas de control en los títulos de SACIR las encontramos en los 1,90€ como soporte y los 2,30€ como resistencia. Hasta que el precio no salte por uno u otro lado, no tendremos pistas del que será el siguiente movimiento en tendencia. Ahora bien, tras la reacción alcista de los últimos días, parece más probable un ataque a la zona de resistencia que a los niveles de soporte. En cualquier caso, conviene saber que por encima de los 2,30€ con holgura y preferiblemente con incremento del volumen, tendríamos una potencial formación de vuelta de implicaciones alcistas en doble suelo. Pauta que determinar cumpliéndose debería lanzar al título hacia los máximos anuales en los 2,70€. De todas formas, no nos adelantemos a los movimientos y dejemos que sea el precio el que nos confirme lo que quiere hacer.